Después de haber tenido una neoplasma Este es el disparate que tenemos Yo tengo que reaccionar todos Dos a dos Ocho Gracias Gracias Estrella es tu casa, te cuida la piel y nunca te falta Estrella, pañales de estrella, a toda hora estresa Estrella, pañales de estrella, suavidad, protección, calidad, obsesión El mismo pañal para la noche y el día Pañales de estrella, de noche y de día Pañales de estrella, de noche y de día Pañales de estrella, pañales de estrella, de noche y de día Pañales de estrella, pañales de estrella, de noche y de día Gracias. 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 Gracias.